Bueno, aquí estamos, vamos a subir al volcán Villarrija, parece que no somos los únicos, no sé qué regalan allá arriba, pero somos muchos. Bueno, ahí nos espera un día cumbrero, si el volcán quiere, obvio. ¿Qué sentirías si tuvieras la oportunidad de subir al volcán más activo de Sudamérica? El volcán Villarrija, de 2.847 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes con mayor cantidad de registros históricos de erupciones en toda Sudamérica, lo que le agrega un toque de adrenalina a nuestro ascensor. Cuando estábamos preparando la logística de nuestro viaje, el pasado mes de diciembre se había declarado la alerta amarilla y en caso de haber continuado con el aumento de actividad volcánica, hubiéramos tenido que suspender el ascenso. Pero nada de eso pasó. En increíble domingo de enero, muy temprano a la mañana, iniciamos el viaje desde Pucón al centro de Esquí Villarrica. Recorrimos mil metros en la aerosilla y luego empezamos la caminata sobre la nieve que cubre la ladera noroeste. Caminamos sobre la nieve por casi cuatro horas. Al estar tan transitado en esta época del año, hay marcados unos escalones que nos facilitan el ascenso. El esfuerzo bien valió la pena. Como siempre, la vista desde la cumbre compensó con crisis todo el esfuerzo realizado. La cumbre, en este caso, es un cráter abierto de unos 200 metros de diámetro, que tiene una fumarola continua y en ocasiones se puede apreciar el lago de lava. Desde la cima se puede apreciar el vecino e imponente volcán Lanín, el quetrupillán, el yonquimay, el yaima, el mocho y el chosguengo, entre otros. Estamos en el medio de la cadena de fuego de la Patagonia. El descenso fue muy rápido y divertido. Aprovechando la nieve de la ladera, bajamos haciendo culipatín. Por los toboganes que se fueron formando durante la temporada. El nombre del volcán en Mapuche es Rucapillán, que quiere decir Casa de los Espíritus. ¿Será por eso que nos vamos con el espíritu feliz? Próximamente les compartiremos más maravillosas experiencias por la Patagonia chilena.